Ruina, eh Vale, ya Ya están aquí Vale, ya están aquí Soy una ruina Pero ruina, ruina, eh Os lo prometo, eh Y no se pone en verde Reconexión exitosa Hay que decirle Hay que decirle a la gente que Que le dé, que le dé Dale, dale, mi gente Dale, mi gente ¿Qué es problema de Twitch, mi gente? Problema de Twitch, mi gente No problema mío Gente, problema de Twitch, eh Problema de Twitch Vale, seguimos Fimurosa Saludos Pero es alta Hay contacto Pero, ¿qué pasa? Es que si de momento No tiene No tiene Ni un acuerdo Para la renovación O sea Que el Milán Y que sí Está muy lejos Bastante lejos De renovar Y Pero yo Para lo que sé yo El Atleti no piensa en que sí Ahora mismo ¿No? No es un objetivo O sea ¿Laterales? Porque me comentas siempre Centrocampistas Atracantes Y para la defensa, tío Es que No, pero todo el mundo lo dice Hasta había gente que La defensa Sí La defensa, bueno Yo tengo un nombre Ojo, eh Juanchito con sus nombres, eh Yo tengo un nombre Juanchito con sus nombres Ídolo Todos tenéis un nombre Ídolo, Juanchito Con sus nombres Yo tengo dos nombres Uno que ya está en el Atleti Y un otro que no está Pero, bueno El nombre que está Y uno que se puede ir Uno que se puede ir De la defensa también hay Felipe Es que Es que hay que Pues sí Seguramente Felipe se vaya a ir Es que hay que Hay que solucionar El contrato de Trippier También Uh, Trippier Otro que para mí se va En la que me viene Eso El United Trippier Yo creo que No sé si se va a ir En invierno Si el United Tu hubiese dado Cuarenta millones No metas mierda Tío, esto me toca mucho Los cojones, tío Esto me toca mucho Los cojones, tío Deja de meter mierda Que se va a ir en invierno Estás tonto gay Se va a ir en invierno, tío Deja de hacer el bobo En serio, no Si no en invierno Si no en invierno A que le saco el clip Te lo juro Le voy a sacar el clip Es que no Ah, tío, que rabia No creo que No se vaya en invierno Trippier ¿Qué? Hombre, están sacando Mucho a Marcos Llorente Qué, qué Qué rabia me da, tío Te lo juro Qué rabia me da, tío Vete a tomar por culo Juantito, tío Deja de meter mierda A la gente Para crear salseo Y crear especulación Y luego poner Bombitas, bombitas, bombitas Joder, hermano Madre mía, tío Qué rabia me das, eh De verdad Cuando eso me da mucha rabia Luego me caes bien, tío Eres un buen tío Pero, madre mía Cuidado invierno Para esa posición Lo están sacando mucho A ver Trippier Tiene que Bueno Tiene que solucionar el contrato Y para mí Al final Se puede ir Yo creo que seguro En verano Se podría ir No sé si en enero ya Pero, bueno Cuando lo sancionaron Perdona, Mateo Cuando lo sancionaron Sin jugar Un mes El Atlético Quería recurrirlo Y Trippier pidió Que no se recurra Parecía que él Ya en un futuro Se veía en Inglaterra Sí, sí, sí Porque si lo recurrían Decían que a lo mejor Si algún día Volvía a Inglaterra O sea, sí Pues en ese momento Iba a cumplir la sanción O sea, que la iba a cumplir Tarde o temprano Entonces, él pidió No recurrirla Decían Y da la impresión De que fue por eso Al final No lo sé Esto no lo sé Pero es que Acaba el contrato En el 2022 Sí O 2023 El 2023 El amplió un año Pero no se anunció Tampoco se ha anunciado O sea, que a lo mejor Sí que nos encontramos Con la sorpresa De que Aquella ampliación No es tal Porque el club No la anunció Por eso Por eso Tienen que arreglar El contrato Pero yo lo veo No lo sé Es pronto Estamos en octubre Al principio Pero Tienen que solucionar El contrato de Trippier Y Bueno El otro nombre Que tengo Es que No No, yo sé que Simplemente Hubo charlas Para Para fichar A un portero Al Blahodimos Este El del Benfica ¿No? Charlas Para Para fichar Un portero Que quedará libre Ya en enero 2022 Lo quiere ¿Qué? No será Verkeozer No, no entiendo ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? Que no te entiende ¿De qué equipo es? Ah Lo quiere el Inter de Milán Y lo quiere El Barcelona también El Inter de Milán Está mucho más adelante El Barça preguntó Porque ese portero Creció Creció en el Barça ¿Por qué no le dejan? Tío ¿Por qué no le dejan? Ah Onana Eso Eso ¿En serio? Dejar hablar a Mateo Tío Hubo charlas Y yo creo que Al final No va a acabar En el Atleti Pero preguntaron Simplemente ¿Qué tal la situación? Y Es un hombre Que es libre Entonces El Atleti Bueno Tiene O'Black Que para mí Es el mejor portero Del mundo Y no creo Bueno ¿Va a renovar? Creo que sí No tengo Ahora mismo Tendría que Preguntar otra vez ¿Cómo van? No sé que están hablando No sé que están hablando Sí, sí, sí Seguro O'Black está por la labor Sí, sí Yo creo que O'Black quiere quedarse Bueno Se encuentra bien Y Ama Mucho Madrid Y Creo que Como le gusta O'Black Madrid Las calletanitas Es humor Gente Es humor Que nadie se ofenda La directiva ha hecho Un trabajo Súper Para hacer un tipazo Y O'Black Está muy contento De eso Pero no sé Claro Depende Porque si va a llegar Al No sé Un equipo De Premier Que va a ofrecer Un montón de dinero Ojo Porque O'Black es uno de los mejores Por eso estoy diciendo Alonso Garrido Es como hablar Alonso Garrido Me ha leído la mente Tú lo dices Claro que Los equipos Siempre tienen Tienen Equipos Interes Ojo que Wanchito tiene mucho contacto Presados a él A ellos Pero Nada Estoy simplemente diciendo Que Que preguntaron Por Por O'Nana Y Que tal La situación Y ya está Pero Sí Pero no estoy diciendo Que La línea Es que El Inter De Milán Está Mucho más cerca Está también El Barcelona Bueno Y ya está Eso Es el tema Pero ese chaval era De la Masía Antes Pero El Chelsea estuvo preguntando Por O'Nana También en su día Sí Es que hay muchos Aquí El Ar Ojo le están petando El chat Con Arezzo 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 Yo sé que Mateo dijo Que nunca Iba a jugar No sé si Wanker se atreverá A preguntarle Por Arezzo Veremos a ver Arsenal Hay muchos equipos Que preguntaron Y que siguen Y siguen Preguntando Entonces Ya veremos En las próximas semanas Pero Es que no es Una prioridad Para el Atleti El portero No Por eso Tampoco lo voy a decir Lo voy a Tenemos cedido A Gerbic Sí A Gerbic Sí No, no Cuidado Le están petando El chat Arezzo 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 El tema complicado Para hablar con Mateo Y Bueno Y como os he dicho Está Está Berke Ozer También Monitorizado Que acaba Contrato También en un año Y seguramente No van a Vamos Que está buscando Portero El Atlético Seguramente Tiene que tener Con Ana Y también Con el otro Bueno Preguntan Está 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 claro Que Si un jugador Claro Que tienes Alecón cedido Y tienes Alecón cedido Como segundo Portero Ahora bien Alecón Lo hemos visto Este verano Con el delantero Es que Han Han negociado Con Con Cuina King Blaovic Marcos Paulo Está en el Famalicao Maduro Tuve una movida Con el tema Adrezo Algo así Algo raro Puso que no iba a jugar Nunca en el Atlético De Madrid O algo así No me acuerdo No me acuerdo Podemos buscarlo En un momento Si acaso Como es el twitter De Mateo Moreto Arroba Mateo Mateo Moreto Arezo Voy a buscarlo Lo ha borrado Lo ha borrado Pues lo ha borrado Gente Rafamir Es que Tienen Todas las razones Para Pero Mateo Puso Puso un tweet Que nunca había sido Objetivo El Arezo Para el Atleti Para negociar Con muchos Atacantes Y luego Elegir Elegir Cuál es el Y luego te salió Antoine A última hora Antoine Bueno Salió al principio Y al final Salió a la última hora Es que lo de Antoine Fue un poco 11 y 59 Llegó el contrato Increíble 11 y 50 O me acuerdo Romano Lo dijo Calma Tranquilo Yo he Tuteado calma Porque A las 23 y No sé si le preguntarán Luego No me lo digáis Pero yo le hubiera preguntado También por el tema Griezmann Por el tema Saúl Por alguna cosa más Te diría No Porque Me transmiten calma Entonces al final Bueno Era Era lo Lo que me han dicho Oye No dejan de preguntarme Por aquí Perdona Por Matías Arezzo Pero Lo ha preguntado Lo ha preguntado Lo ha preguntado Lo ha preguntado Grande tío Grande Haciendo caso a la comunidad Wanker Mis dieces Wanker Brother Mis dieces Mis dieces Haciéndole caso a la comunidad Y echándole pelotas Pero es que Es que Pero es que te lo juro No Pero es que te lo juro Puedes mirar el chat Es que no dejan De preguntar Mira preguntan También Félix El Atleti no quiere Que se sepa nada de Arezzo Ya lo sé Ya lo sé Pero es que Ya está ¿Sabes? Lo de Arezzo No puedo decir nada Porque Perfecto No, no, perfecto No pasa nada Pero es que la gente está Estamos hablando De Onana Tío Mira Ha dicho el Juanchito El Atleti Yo al Juanchito Con lo de Arezzo Sí que me lo creo Ha dicho El Atleti No quiere que se sepa Nada de lo de Arezzo De Arezzo Y ha dicho el otro No puedo decir nada No puedo decir nada Cuidado Cuidado gente Que me lo veo aquí En el invierno De Black Hobbits Y están todos No, pero Arezzo Pregunta por Arezzo Porque es Uruguay Y no es Arezzo No es Arezzo Es Arezzo Arezzo Los uruguayos le gustan Simplemente digo Chicos Ya está ¿Sabes? Hasta ahí Es que Me lo han Me lo han Como decir Me lo han negado O sea que No interesa Y eso Sí, insistiendo Que no interesa No te entiendo Pero lo decía para No, no Claro, claro Lo entiendo Le dice Flyer Le dice Flyer aquí Joder Juanchito Ahora no te interesa Hablar del tema Enorme Hay Mateo 150 personas Viendo No sé si Bueno pone ahí Bueno no está actualizado Pone 130 Y pues están preguntando Todos si quería Un poco calmar La situación Mira ya están Ya están Marcos Paulo Celic Ya están más calmados Es que cuanto menos Hablamos Más preguntan Por eso quería Rápido aclararlo No, no Claro, claro Tiene 18 años aún Es que claro 18 años Yo de Arezzo Lo único que decir es que Nadie en Uruguay Ha tenido las cifras Que ha tenido Arezzo Con la edad Que tiene Arezzo Porque Arezzo lleva jugando Desde los 16 Desde los 16 a los 18 Ha conseguido unas cifras Que ni Cavani Ni Luis Suárez Ni nadie El Atleti lo tiene Lo tiene El Atleti lo tiene En una caja Guardado En silencio No se puede Ni mencionar Porque en el momento Que se hable Que el Atleti lo quiere Van a asaltar Todos los grandes de Europa Porque como el Atleti Va a querer un chico De 18 años goleador De Sudamérica Porque va a venir Europa entera Pero sobre todo De Arezzo Es el representante Paco Casal Quien tiene claro Y quien quiere Que Arezzo juegue en el Atleti Os digo una cosa Os digo una cosa Os suena el móvil Me escribió el otro día Un suscriptor Y me mandó pruebas De que Le están buscando Casa Arezzo No lo iba a decir Porque no lo quiero soltar Lo digo aquí En medio de En medio de la nada No se cuanta gente Verá este video así Pero me confirmó Un suscriptor Uruguayo Que tiene un Conocido Que Le están buscando Casa Arezzo En Pozuelo Pozuelo Para quien no sea De España Ni de Madrid Es una zona Donde viven casi Todos los jugadores Del Atlético de Madrid ¿Vale? Me lo confirmó Un suscriptor Me lo confirmó Un suscriptor Y hasta ahí Puedo leer Yo no sé si El Atleti Está tan por la labor De que juegue Arezzo en el Atleti Pero Paco Casal Quiere Que Arezzo juegue Con Suárez A ver Lo que está claro Es que mañana Para el canal principal Tío Hay que Habrá que hablar De Arezzo ¿No? Habrá que hablar De Arezzo Y será una de las noticias Que habrá que meter ¿No? En el vídeo De por la tarde Luego ya Rodas de prensa Y previa Pero habrá que meterlo Lo que quiere Casal Es la foto Del futuro De la selección uruguaya Eso es más complicado Yo creo Es que el Atleti Es que el Atleti No está de acuerdo Con Paco Casal Pide 20 millones Pide 20 millones Como para estar de acuerdo A ver Según el random este Del Mati 18 millones O sea Sí ha puesto 10 Pero luego ha puesto 18 18 millones Por el futbolista uruguayo De 18 años 20 millones Como para estar de acuerdo No lo sé Me han dicho Creo 10 veces Estamos hablando de Blankovic Tenemos aquí A 5 jugadores Puede jugar a Ilemar Llorente Otro más Yo puedo entender Al Atlético Que pueda estar interesado Pero Juanquer Agradece las suscripciones No seas como el Chocas Si te ha suscrito Un pibito ahí No se lo vas a agradecer Hombre Un mínimo Porque es que no cabe Ya aquí Claro Y ya hay juventud También Está Correa Está Joao Está Llorente Lo único que puedo decir Es que hace poco Estuvo el presidente de River En España Hablando con el Atleti Viendo el partido Contra el Oporto Es así Porque es lo que me dijeron Desde River Y que nada Que está ahí Que se está hablando Y que seguramente en enero Puede haber sorpresa Y pueda llegar Para esta plantilla No porque no hay lugar Y no tiene nacionalidad Pero el Atleti lo que quiere Es monitorizarlo Tenerlo Y no sé si lo comprará Y lo cederá A un equipo satélite O que es lo que va a ser Pero que el Atleti Mira Me están petando ahora Me están petando ahora Por Bernardo Silva Ah lo estoy Lo estoy leyendo Lo están leyendo Mira mira Estoy leyendo La chat Y Bernardo Silva Bueno Bernardo Silva Yo sé que Tenía que El equipo Más interesado Este verano Era En serio 18 millones Son 8 años De un presupuesto De un equipo uruguayo No está por aquí Dani o Carlos O alguno de estos Que me pueda decir Algún uruguayo No hay por aquí Ningún uruguayo Os habéis ido todos Hola ¿Alguien me puede decir Si Al esto jugará En Atlético de Ottawa No pero Yo creo que lo cederán A algún equipo Más o menos Es una Es una Más o menos Estaba una fortuna Para nosotros El presidente de River Tiene de tener Poco que hacer en Uruguay Porque se pasa la vida En España Bueno vale Ok El Barcelona Pero Un deseo De Bernardo Era Eso creo Sigue siendo Jugar en España Lo ha pedido A Jorge Mendes Y Quería Dejar al City Y Yo creo que La negociación Más avanzada Era con el Barcelona Con el Barcelona Chaval Con el Barcelona Hermano Que canteo Pero al final No se pudo No se dio Por los motivos Económicos Y tal Entonces Y luego Ahora mismo Bernardo Silva Está jugando muy bien Muy bien Con el City Es un jugador Cambiar de aire Más Sterling Que Bernardo Pero Hostia La verdad ¿Le habrán preguntado Por Gonzalo Villar? Esa es una buena pregunta Que se le tenían que haber preguntado Por Gonzalo Villar Los dos Bernardo Bernardo Ha pedido La Ha pedido ¿Cómo decir? La La venta Al City Ah, la venta Sí Sí, sí Quiere Ha pedido Este verano De marcharse Es que al final No llegaron a un acuerdo Y ya está Y se quedó Mateo Volviendo al tema Morata Porque la gente Claro Lo ha visto en Twitter Y están preguntando Porque eres un Bocachancla Tío Eres un Bocachancla Lo tengo que decir Creo que he metido la pata Porque he comentado Lo que he dicho Pues sí La has metido Bueno, bueno Grande mi wanker Chaval Grande mi wanker Bueno La gente La gente Nos está viendo No, no Es que Lo has dicho La verdad Lo que has dicho Que no es seguro Que no es seguro Es una opinión suya Él cree que es complicado Exacto Él cree que es complicado Vamos a Vamos a explicar eso Y vamos a decirle A la gente de Twitter También para que entienda Es que ha soltado una bomba Que se está hablando Que cuando él habla No siempre informa A la gente de su opinión Es decir Que no le congues Cada vez que él habla Es información Porque a veces también es su opinión Pero lo que él dice Ya vas a tener Ya vas a tener una cuenta Morata es muy difícil Vía a Mateo Moreto Sí, sí Ya está Por eso lo digo Me han dicho Pero él lo dice Él lo dice sobre todo Porque hay que ver Pero chicos Déjale explicarse ¿Qué cojones está Dicho Es que me pone Me pone Me pone muy nervioso Tío Déjale explicarse a Mateo Oye Wanker Te digo una cosa Wanker Te digo una cosa Hijo Yo Nunca te pido nada Y no te lo pido Por colgarme De la fama de nadie Pero tío Llévame a mí Antes que este tío Es que no me jodas Es que no deja hablar Al pavo Se está intentando Se está intentando Excusar Y no le deja También de la Juventus Que tiene ahora mismo Una situación alta Morata tiene una ficha alta La Juventus Tiene que buscar Un sustituto De Cristiano Ronaldo Y realmente Morata no puede Ser sustituto De Cristiano Ronaldo En la vida Porque sería Pegarte un tiro Prácticamente Y También la Juventus Si se quiere quedar Con Morata Pero a lo mejor No al precio Que lo quiere el Atleti Entonces el Atleti Quizás si el Atleti Accede a rebajar Aunque sea 10 millones Que no creo Pero que el Atleti Lo accede Pues la Juventus Perfectamente Sí que ficha a Morata Porque mientras esté Alegri Y mientras Morata Mantenga un buen nivel Seguramente Sí que la Juventus Intente fichar a Morata Pero Que quiera regatear Como todas las opciones De compra Que se dicen Obligatorias Pues bueno Es algo que también Puede pasar En el futuro Con Griezmann Y el Barça Tú has estipulado Una opción De 40 millones Obligatoria Que al final Lo obligatoriamente Es voluntad Porque no se firma nada Y Oye O me lo rebajas a 30 O vuelve Y te lo comes Y a veces los clubes También Se desesperan Y terminan accediendo Pero Lo que sí habías contado El año pasado Y eso sí que lo dijiste Es que el Atleti No tenía intención alguna De bajar un euro Por Morata No tenía intención alguna De bajar un euro No, no Lo que pasa La info que tengo yo Es que La Juve Tiene que pensarlo Tienen que pensarlo Tienen que negociar todavía No está seguro Nada Que la Juve Lo va a Lo va a fichar Entonces ahora mismo La información que tengo yo Es que Falta Falta tiempo O sea Faltan cosas No está seguro Simplemente eso Luego Luego una opinión Que tengo yo Es que La Juve Por eso Tiene A nivel económico No No está pasando Un momento Así bueno Entonces No es fácil Tendría que Hablarlo Tiene un bot Tiene un bot Que pone Vito los personas Non gratas en este canal Vuelve a mencionarlo Y se lo has expulsado Del chat Que cojones Wanker Tío Que haces O sea Hostia El discurso Es lo que Lo que ¿Quién prefieres A Villar o a Bernardo Silva? Pues buena pregunta Buena pregunta Te diría que a Bernardo Silva Pero es que Gonzalo Villar Es muy bueno Simplemente eso Pero no le han preguntado Por Gonzalo Villar Tío No le han preguntado Por Gonzalo Villar Es una putada Pero que Borata también Tiene buen cartel Borata también Tiene buen cartel Que me haga Un bot De esos Ni de coña Tío Yo si te hago Unos bots Es Agramación Canal secundario Exclamación Canal principal Exclamación Instagram Exclamación Así Yo no me hago de eso Si ahí en el este De Wanker No puedes poner Más de dos emojis Tío Porque te banean O sea Te banean Te silencian Tío Es horrible Gonzalo Villar Es titular Creo que no Pero porque Mourinho No le gusta mucho En cartel Y en caso de no seguir En la Juventus Habrá equipos Interesados en él O sea Que vuelva al Atleti Difícil Porque la relación Con su Revolve Saúl también puede Volver También Claro También Vamos a ver Claro Es que Morata Perfectamente puede jugar En otro equipo de Italia Que no será Juventus Puede pasar Sí, sí Puede jugar en el Milán En el Inter de Milán Por ejemplo Oye Si se va a ir Black Hobbit ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor sí No creo Tío No creo En la Fiore No creo A personajes silvestres Wanker lo veneo Solo por su nombre F Personajes silvestres No creo Bueno ¿Cuánto gana Morata? A nivel de 12 Bueno, sí Claro, por eso Lo he dicho de broma Mateo, perdona Que me están Ay, por Dios ¿Cómo es que? ¿Qué pasa? No, no Que la gente pone nombres 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 Areso Areso No, no No, pero no iba por ahí No iba por ahí No, no iba por ahí Iba porque antes Parecía que ibas a decir Un nombre Para la defensa Y dijiste al final A Onana Y están preguntando Si el nombre era Onana O alguien para la defensa No, no El nombre que Creo no salió Era Onana O sea Onana El tema es que Han sondeado La situación de Onana Simplemente eso Pero como Como he contado antes El Inter de Milán Está Está mucho más adelante Y hay el Inter Hay Y el Barcelona También El Atleti Simplemente sondeó Nada Vale, vale No, pero el nombre El nombre era de Onana Digo Que la gente ha interpretado Que era un A ver Es para la defensa Es el portero Pero No era un central El nombre No, no, no A nivel de Bueno De defensas Lo vamos a trabajar Hay dos Haces falta Negüen Hay un plan con Negüen Negüen, hostia Es verdad Se me había olvidado Negüen Bueno, Negüen Estará cedido dos años De verdad Ah, dos años En la Udinese Wow Creo ¿Está jugando o no? ¿Eh? No lo sé No lo sé si está jugando Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo O sea No sabemos si está jugando Pues vamos a verlo Negüen Peretransformar La serie A No No ha jugado Tú No ha jugado Nada No ha jugado Nada Loco Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo ponen? Madre mía Pero es que no juega Nada El Udinese Tío Pero que el Udinese ¿A quién tiene de central? Es el Udinese ¿A quién tiene de central? Es el Udinese ¿A quién tiene centrales? Tío No me jodas hermano Me jodas No juegan Ni para atrás Tronco Pero bueno Pero bueno Está claro que no tiene nivel para jugar en el atleta ahora mismo Yo creo que al final han elegido bien Como a nivel de proyecto deportivo Porque el Udinese Porque el Udinese 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 es un equipo Que permite Permite crecer Pero bueno Tiene que jugar Eso sí Lleva cuatro partidos en el Udinese Y todos en el banquillo No ha tenido minutos todavía Supongo que después del parón Cuando ya lleve un mes en el equipo A lo mejor empieza a tener Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero me siguen diciendo que El chico Es fenomenal O sea Entrena bien Y es muy bueno Y tiene futuro Tiene un papel importante A ver Es que Jiménez Jiménez hay uno en el mundo ¿Sabes? O sea No todos van a No todos van a llegar Y van a ver Saler Santo ¿Sabes? O sea Tiene la La posibilidad De convertirse En un jugador importante Simplemente eso Ya veremos Y el nombre Entonces ¿Cuál era para la defensa? No ¿Qué era? No lo ha hecho Areso No, areso 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 la defensa Areso Cuando haya noticia De Areso Haremos un directo Con Uruguay Los cuatro Con Uruguay Es que Es que Areso No, es que Lo de Areso es brutal No, yo te entiendo Fuera bromas Lo que pasa es que No, no Claro, claro Es brutal Lo de Areso es brutal La gente no entiende Es decir La gente lo que tiene que entender Es que Por mucho que Mateo puede tener una información El Atleti Puede decir Una cosa Luego puede hacer otra Y luego hay otro tema Que es Los representantes Y la relación que hay Del Atleti con esos representantes Y la relación Del Atleti Y de Paco Casal Es la que es Una relación En la que al final Siempre No tenga interesados En Europa Y que digan Que solo lo quiere Es raro Es muy raro Yo lo que sé Por eso lo digo Es que Casal Lo ha dicho claramente Ese chico Va a jugar En el Atlético de Madrid Lo tengo arreglado con ellos Ya está Eso es lo que dicen ellos Y no hay más Sí, pero Pero los representantes Dicen muchas cosas Y Es que Hablan mucho Y Me declaró Yo no No me fío Yo no me fío Y porque Mira dice Ah Pity Clink Pity Clink Mi ídolo Mercado TM Está a lo suyo Suelta su rollo Y no escucha nada Déjalo un poco Hombre Wanker Conclusiones de estas charlas No lleves a Wanchito más Te lo digo Porque el Atleti Me ha dicho Creo Diez veces Que no gusta Que no es un olor Guau ¿Eh? Eso sí que me sorprende Eso sí que me sorprende Que no guste Eso sí que me sorprende No, bueno Que no va a ahogar el Atleti Vamos a ver Aquí lo que está claro Es que Uno dice Que el Atleti No quiere que sepa nada El otro dice Que no va a venir Porque Desde el club No le dejan decir nada Luego el uruguayo Tío Vuelvo a enseñar El uruguayo Llega ahí Y enseña esto Tío Aquí hay algo Que no cuadra Hermano Me ha dicho No Pero estás tranquilo Porque no va a ahogar No lo vamos a fichar Que no sé qué decir Entonces Pero es que Casal Perfectamente Casal puede hacer Como hizo con el Chino Recoba En su día Ficharlo él Y vendérselo él Está diciendo Ha preguntado Diez veces Y a las diez le han dicho Que no O sea Es lo que dicen Desde Madrid Ya está No hay más Es la orden Es la orden Que hay desde el club El club no quiere decir Nada de eso Nada Ni siquiera se ha sabido Que el presidente Estuvo en el palco Hace poco No se quiere decir No se quiere informar No hay más No se puede Vale Ya está Pero a mí Qué tonto tío Cómo está Haciéndole sentir Incómodo a Mateo Tío Pero cómo le está Haciendo sentir Incómodo a Mateo Tío Tienes que ser Un poquito Políticamente correcto Tío En estas cosas Madre mía tío No quiero decir la palabra Pero A punto del ridículo Está ¿Eh Juanchito? Chicos Yo tengo que Tengo que irme O sea Estoy Tengo una Una reunión A las seis Quería preguntarte Por el Milán Y demás Si no ha dado tiempo Al final ¿Sabes? Ya está No, no Sí, sí Ya, ya, ya Sí, sí No, bueno Lo que Bueno, a ver A ver Lo que me gusta más Es ver al Bueno Ver al Metropolitano Este sábado Totalmente lleno Sí 100% de aforo Contra el Barcelona Eso es lo importante Será una fiesta Será una fiesta Yo, bueno A ver qué pasa Pero yo creo que El Atleti El Barcelona Está muy mal Y lo está pasando Muy mal Entonces Bueno Está claro Que tienen que reaccionar Pero Pero El Atleti Lo tiene todo ¿Sabes? Para hacerlo bien A ver qué pasa No voy a decir nada Y precisamente Como lo tiene todo de cara Hay que tener mucha cautela Porque el Atleti es Experto Cuando todo lo tiene de cara Sí, sí, sí Sí, sí Claro, claro Sí, pero no puedes negar Que eso Que lo tiene todo a su favor Sí, lo tiene todo a su favor Claro Es obvio Pero bueno Lo voy a decir Porque Es así Y también Que bueno Koeman Está Bueno Koeman Está fuera Pero al 100% Sí Están simplemente buscando El Levo Y de Guato O sea Xavi o Roberto Martínez No sé si Esperar al parón De las selecciones Puede ser Una O sea Una posibilidad De que Están esperando Roberto Martínez Porque al final Bueno Tiene contrato de liberación Me voy porque ya me aburrió Eso Pero Ya 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 lo veremos Y lo vamos a contar Sí, porque Pirlo nada Pirlo no No interesa Pirlo me han dicho que no No tiene pinta No pega Madre mía Tío Ahora hablamos de Barça No han visto a la Juve Si desinteresa a Pirlo Por eso Por eso Es que la gente No habrá visto a la Juve Jugar a la Juve El año pasado Pero No es Yo creo que Bueno 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 La Juve La Juve La Juve Le hizo tres Con Pirlo En el Camp Nou A lo mejor Se quedaron enamorados De esa imagen Pero también Ese Barça Le ganó Pero el que vea un poco El que vea un poco De la Juve Sabe Mira El dato es este Al único equipo grande Al que Koeman le ganó Es la Juve de Pirlo Sin Cristiano Sin Cristiano Perdón 0-2 Ese es el único dato Con hacktrick Fuera de juego De Morata La Juve de Pirlo Además Con hacktrick Fuera de juego No lo sé No lo sé Mateito Cuando 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 Quieras Sin problema Si Tengo que Tengo que pirarme Pero lo vamos a hacer Tengo que pirarme Vale Cuando quieras Más fácil ¿No? Este sistema Mateo Más fácil Que el Discord Si 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 Me gusta Vale Aquí estamos En la En Palacio París Tengo que irme Estoy viendo La ciudad de Irán Justamente Me estaba fijando En ello Que rayado El Juanchino Aquí Aquí Estamos donde Fabio Paratici El director Deportivo Del Tottenham Que ahora Bueno Trabajaba mucho Aquí en En Palacio Parigi En que era de la Juventus En que era de la Juve Sí Hostia Un Lamborghini Tú Un Lambo Bueno amigos Tengo que Tengo que irme Aquí Muy bien Chao Un problema Mateo Nos quedamos aquí A debatir Nosotros Un auténtico Un placer Muchas gracias Hasta aquí Tío Hasta aquí Puede ser que este vídeo Lo divida en dos Porque una hora y pico De vídeo Puede ser que nadie lo vea Pero Ha estado interesante Ha estado interesante Chau 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 Chau